24 de Agosto San Bartolomé, hombre de fe, honesto y sincero. Juan 1, del 45 al 51. Este es un verdadero eusralita sin doblez. Se suele identificar al apóstol Bartolomé, hijo de Ptolomeo, con Natanael, don de Dios, aquel joven israelita que Felipe presentó a Jesús y que espontáneamente preguntó, ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? En la celebración de su fiesta, además de este relato de encuentro con Natanael, la iglesia propone una lectura del Apocalipsis, donde presenta la gloria de la ciudad santa asentada sobre doce cimientos con los nombres de los doce apóstoles. Podríamos destacar en él virtudes muy necesarias en nuestro tiempo, sinceridad, sencillez, fe, honestidad, verdad. En primer lugar, Natanael es un hombre sin engaño. El Evangelio de hoy nos presenta como hombre sin doblez. Marcado por los prejuicios de su sociedad, cuestiona sin pelos en la lengua que sea posible que de Nazaret salga algo bueno. Pero al mismo tiempo, se abre a la invitación de Felipe. Ven y verás. La expresión de Jesús al verlo, revela el talante honesto de la vida de este hombre. Este es un verdadero israelita sin doblez, dice Jesús. Y lo dice alguien que lo conoce muy bien. Antes de que Felipe te llamara, le dice, Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. No sabemos de qué higuera se trataba, ni de qué estaba haciendo allí. Puede que fuera su lugar preferido para descansar, pensar, orar, estar solo, o quizás su lugar de discusiones familiares. Pero el hecho es que Jesús lo reconoce. Tal como sucedió con la samaritana, Jesús sabe de él más de lo que él piensa, y sabe que es un hombre veraz sin engaño. Vive en todo momento, como cada uno de nosotros, bajo la amorosa virada de Dios. Y en segundo lugar, también es un hombre de fe. A pesar de sus prejuicios, se abre la experiencia y al sentirse tan descubierto, exclama de inmediato, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Descubre enseguida en Jesús a esa persona que merece todo respeto y a quien vale la pena seguir. Jesús le hace ver que todavía conoce muy poco de él. Porque te dije que te vi debajo de la hiera, crees, verás cosas mayores todavía. Y en ese encuentro liberador, él mirará la decisión de seguir a Jesús, y en él verá cosas mayores, descubrirá la verdadera palabra de Dios. Más adelante, va a ser elegido como apóstol junto con Felipe, y todavía tendrá un largo camino de aprendizaje en compañía de Jesús. Está presente con Cristo resucitado en el lago Tiberiades y es testigo de la ascensión de Jesús. Juan es el único que llama a Natanael de Cana. Creer en Jesús le va a suponer fíase de él, dejarse llevar por su manera de ser y proceder, y le va a conducir a descubrir el verdadero rostro de Dios misericordioso. La tradición recogida por Eusebio de Cesarea señala que Bartolomé marchó a predicar el Evangelio a la India, donde dejó una copia del Evangelio de Mateo en arameo. La tradición armenia le atribuye también la predicación del cristianismo en el país caucásico, junto con Sajudas Tadeo, ambos considerados santos patrones de la iglesia apostólica armenia, ya que fueron fundadores del cristianismo en esa tierra. Según esas tradiciones, murió mártir en aquellas tierras. En tercer lugar, el texto del Apocalipsis presenta hoy una nueva Jerusalén, el reino de Dios, que bajaba del cielo enviada por Dios trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. En definitiva, como una ciudad llena de luz, cimentada en los doce apóstoles y marcada por la verdad y la transparencia. Es también una ciudad abierta a los cuatro puntos cardinales. La vida de este santo es una invitación a que abramos nuestras puertas y sentidos a la experiencia de Dios, a ser testigos de solidaridad, de fe y esperanza, a amar la verdad que nos hace libres, a vivirla y a honrarla. La vida de San Bartolomé es una invitación especial a vivir en transparencia y verdad. Aunque marcado por sus prejuicios, manifiesta sus dudas cuando quieren presentarle a Jesús de Nazaret, es una persona que sabe reconocer por sí mismo a ese hombre, Jesús, y le reconoce como alguien que a quien vale la pena seguir. Tú eres el Hijo de Dios. En un mundo de mentira y corrupción, hoy más que nunca, nos sentimos necesitados de amar la verdad, honrar la verdad, vivir la verdad. Que el Señor nos conceda transparencia de vida y valentía para defender siempre la verdad y la justicia. Que como cristianos y como iglesia sepamos amar lo que Bartolomé amó y predicar lo que él enseñó. El Salmo de hoy nos hace una invitación a proclamar la vida y la gloria del reinado de Dios, a dar gracias y a alabar al Señor, a sentirlo como amigo. Que sepamos reconocer como Natanael, que vale la pena seguir a Jesús y hagamos nuestra su proclama del reino de Dios. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai Mariano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!